Sí, yo te quiero argentinizar, es como mi objetivo en esta vida, Pablo. Ser más libre y que vos seas más argentino, mirá. Vale, pues... A ver, ahí me traen los requerimientos a producción. Es que ya no me gusta. Esto ya se puso peligroso, ¿no? Bueno, tal y mocho. A ver, a ver. Cuchillos. Bueno. ¿Tal y mocho? Esto está, ahí está. Ay, qué nervios. Bueno, esto voy a tratar de ser televisiva, de hacerlo rápido. Esto es lo que se llama El Viajero. El Viajero. Esto es así, en Argentina hay mucha joda, salimos mucho de joda, nos gusta mucho salir a bailar, salimos mucho a las discos, hay mucha vida nocturna en Buenos Aires, bueno, aquí medio que también. Y a veces cuando estás con tus amigos y es el momento de ya abandonar la casa donde esté sucediendo esa previa, que nos juntamos a tomar, a charlar, a escuchar música, se arma lo que se dice un viajero. Que es el trago comunitario, porque nosotros compartimos todo, compartimos el mate, hay gente que le da asco que la bombilla es la misma para todas las bocas que estén tomando del viajero. Claro. Bueno, el viajero es igual. Se comparte todo. Somos 52 personas, se toma, todos toman del viajero. Y esto, claro, no te vas a llevar un vaso de vidrio a la disco a la que vas, ni vas a llevar nada peligroso, se lleva la botella plástica y se hace así. A ver si me sirve, yo creo que esto me va a servir. Y esto es así. Muy bien. El audio es parte de la folclore argentina. Aquí se llama Pal Camino. Esto acá, Viajero para el Camino. Ahí está. La gente que cada vez que uno muestra al viajero dice, pero ¿por qué no te llevas un vaso térmico? Y decís, después, ¿dónde me meto el vaso térmico? No le quiero decir porque estamos en televisión. Ya. Pero ¿dónde me meto el vaso térmico? ¿Entendés? No veas a mí, después, es un vaso térmico lindo, no lo quiero perder, no lo voy a dejar ahí en la disco. Esto lo tirás y no hay ningún tipo de emocionalidad con este vaso. ¿Vas a quemar algo? Sí, cuidado. Esto no está chequeado con tu equipo de ciencia. Voy a prender fuego todo. A ver, no, hombre, supongo que lo has hecho más de una vez. Esto es así, yo tomo así y me voy a cortar. Sí. ¿No? Entonces, y hay que chapar a la noche. Entonces no vamos a lastimar los labios, Pablo, justo antes de chapar. Queda pendiendo la joda, supongo que en la fiesta. Esto se prepara, sí. Chapar es besar, queda pendiendo a tope. Toda la jerga argentina. No se quema un poquito para hacerlo así. Para que quede suave. Claro. Para que no estés hiloso. Esto es algo muy de barrio, Pablo. Esto no lo hacen en todas las casas de Buenos Aires. Esto se hace en los barrios de donde yo crecí. Ajá. Los pijos no lo hacen. No. Alguno que otro por hacerse el... El guay. El guay, pero no. Esto se hace así. Bueno, entonces ahora ve señor a señor, niño, niña, niñe. Esto ya no está peligroso. Vale. Y esto es así. Vamos a poner hielito. Bueno, voy a hacerlo con la mano porque ya que estamos en la jerga de la calle, Pablo, esto se hace así. En mi casa no uso esto, esto es la verdad. Claro. Con mis amigos no usamos esto. Hay atronchos de hielo que te han puesto. Ahí tú, sí. Está muy bien. Y esto se hace con ese trago. Esto es un trago, esto es una bebida italiana. Que los argentinos... Ni siquiera es argentina. Pero es argentina. En el core... Como buena argentina me adueño de cosas que no son mías. Esto es mío. No, no me importa, para mí lo hizo un argentino y se pone así. Hay medidas, depende de los gustos. 70-30, 70 de bebida, 30 de alcohol. ¿Puedo oler? Sí. Te va a encantar, Pablo. Dale un traidito. Poquito, poquito. Uy, fue muy fuerte. Yo creo que no llegó al viernes esta semana. ¿Te has sentado bien, Pablo? Esto es poder, pero sigue calentando. Sí, sí, sí. Y en una hora vas a ver cuando vas a poder hacer más el programa. Eso te quita el dolor de la barriga, dice. ¿Pero qué es esto? ¿Dinamitas? Esto es como, en realidad, en Italia, la gente mayor, vos sabés que lo toma como en chupito, como digestivo. No me digas. Te lo juro. Los abuelos lo toman como digestivo. Los argentinos lo arruinamos. Para acabar de morirse pronto. Inventándonos este trago. Y ahora Coca-Cola, ¿no? Y ahora Coca-Cola. Genera mucha espuma, hay que esperar un poquito. Y eso hay que tomarlo. Se hace espuma, ¿eh? La copa... Vos sabés que esto hay que tomar los niveles. Es mi trago favorito. Si yo me tengo que hacer un trago en Argentina, en una juntada, en mi casa, yo tomo Fernet con gaseosa. ¿Has probado la cerveza? Sí. Acá de España. Y no me gusta. No me tiras. Me gusta. Prefiero la clarita. Mirá vos qué ironía. Bueno, no voy a ser muy televisiva. Esto se hace así. Ahí está. Calle, queremos barro. La México. Queremos barro y calles. No, mira, te traen una... No, chicos, haz así. Ah. Ya está. No. Y yo también tengo que... El cáliz... ¿Yo lo bebo o...? Te bendigo con el trago más argentino de la historia. Yo, Lali, una popstar argentina. Te bendigo, Pablo Motos, rey de la televisión española. Con este trago. Te bendigo, Pablo, te bendigo con más. Te bendigo con más. ¿Te gustó, Pablo? ¿Te están pillando el rollo? A ver. ¿Qué os pasa a los argentinos? Es tan bárbaro, es tan bárbaro. Como beberte una Coca-Cola y chupar un mueble. Es justo eso. No, como que coges y dices así en el mueble y luego la Coca-Cola. No sé, Pablo, ¿qué te pasa? Para mí es bárbaro. Y esto así ya se empieza a compartir en el grupo con el gente. Vale, y pone muy... Te lo vas pasando y si te tomás un par, bueno. Ajá. Bueno. No te acordás la dirección de tu casa. Este es un programa cultural y ya sabemos... Esto es cultura, chicos. Esto es cultura pop. Ya sabemos lo que es el viajero. Madre de Dios, ¿cómo pica esto por dentro? Tengo que pensar que te traigo la próxima. Ya tomaste mate, ya tomaste... Nalfajor. El viajero. Dinamita, la próxima. La próxima, claro. Prepará el estómago. Bueno, bien, pero... Bellote. Ha quedado calentido. Voy a pensar ahora.